Han empatado 3 a 3 Gimnasia e Independiente aquí en el bosque. Dos equipos que no se jugaban grandes cosas, sin embargo lo jugaron como una final. Así lo jugaron verdaderamente, hasta el final hubo suspenso. En el primer tiempo Gimnasia predominó a partir del primer gol de mesa de tiro libre. Después Independiente intentó reaccionar y de hecho tuvo algunas posibilidades para el empate, pero las jugadas directas molestaron mucho el Independiente y que defensivamente otorgaba algunas ventajas, especialmente cuando le cruzaban la pelota a Racic o filtraba o empezaban a correr los volantes de Independiente extremos desde atrás hacia adelante atacando las zonas despobladas. De pronto encontró el gol también Mesa después de una gran acción de Racic que lo vio el surazo de Mesa. Todo hacía presagiar que Independiente no iba a poder reaccionar por el momento emocional por el que está atravesando, sin embargo el cambio de Aquino fue un quiebre en el partido, mejoró muchísimo en lo colectivo Independiente a partir del cambio de Aquino y se vio lo mejor, una reacción instantánea en los goles sucesivos y cuando parecía que cualquiera de los dos se lo podía llevar y efectivamente eso pasó, las situaciones se fueron repartiendo. Encuentra el premio Oreja en el final cuando empezó a dominar y empezó a encerrar Gimnasia con entusiasmo, con fervor, con alguna llegada y algunos buenos fundamentos y con el corazón grandísimo, enorme de Rinaudo aquí esta noche en La Plata. El partido parecía que se terminaba allí, que no iba a haber una emoción más, que no cabía nada, sin embargo en el final el cabezazo milimétrico de Fernández puso el empate y yo creo que tal vez alguno pueda decir que Gimnasia fue más, por el otro lado pueda decir que Independiente tuvo alguna jugada para merecer un poco más. Yo creo que el empate le hace justicia a dos equipos que jugaron como una final y nos dieron un espectáculo maravilloso.